¡Suscríbete al canal! No sé, no llego a la semana. No puedo creer que tengas el descaro de preguntar eso después de lo que hiciste. ¿De qué estás hablando? Si tanto te preocupa, averígualo tú. ¿Gigi? ¿Dónde estás? ¿Giselle? ¿Estás aquí? ¿Giselle? ¿Giselle? ¿Dónde está? ¡Ay, qué desastre! Gigi, por fin te encuentro. Apúrate porque si no, no desayunas. ¿Giselle? 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 ¿Estás bien? ¿Gigi? ¿Gigi? ¡No! ¡Giselle! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¿Dónde está Luna? No sé, la escuché de un carro. ¡Vino del baño! Miren lo que hizo. Por favor, ayúdenme, se me va. ¡Giselle, despierta! ¿Por qué no despierta? ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdame a sacarla de aquí rápido! ¡Ayúdame a sacarla de aquí rápido! ¡Ayúdame a sacarla de aquí rápido! ¡Dicel, te vas a poner bien! ¡Aléjate de ella! ¡Todo esto es tu culpa! ¿De qué estás hablando? ¡Yo no hice nada! Ella te dirá por qué. Claro, si es que sale de esto. Tenemos que llamar a un doctor No, primero tenemos que cerrar las heridas ¿Qué haces? Mi papá es un doctor y me enseñó algunas cosas Nunca pensé que lo necesitaría, pero... Bueno, vueltéale las heridas No están tan profundas Lo puedo arreglar, pero le faltó poco Al menos está vivo A ver, Giselle, ¿y ahora mismo me explicas por qué dices que yo tengo la culpa de lo que le pasó a Giselle? ¿Qué pasa, Luna? Estás un poco nerviosa ¡Basta! ¡Contéstame! ¿Por qué dices que yo tengo la culpa? ¡Contéstame, maldita! Tú le quitaste el novio a Giselle Y te felicito Porque lo hiciste muy bien No, 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 eso no es cierto Claro que lo es No te hagas la tonta Te escapaste con él y ella lo sabe Pusiste a tu mejor amiga al borde de la muerte Eres una sucia traidora Vaya, al parecer la gata tiene garras Pero creo que puedes hacerlo mejor Vamos, pégame otra vez Yo pensaba quedarme callada Pero por esta gracia tuya se lo voy a contar a todo el mundo Te escapaste con un chico Me golpeaste Y pusiste a tu mejor amiga al borde de la muerte Puedes ir recogiendo tus cosas, muñeca Porque te van a expulsar Ahora sí me las vas a pagar todas, Luna